Un saludo amigos de Positanova, esperando como siempre se encuentren muy bien, hoy los invitamos a esta mágica ciudad, la capital mundial de la música country, Nashville, en el estado de Tennessee, bienvenidos. Con una hermosa mañana y una temperatura primaveral nos recibe Nashville, vamos entonces al restaurante del hotel, nos sorprende su decoración y su comida. Una excelente opción, animada y totalmente alusiva a la música country en sus cuartos, está la firma de hoteles Graduate. Cerca al downtown de Nashville, Tennessee, encontramos todas estas rutas musicales, en los postes colocan sus avisos de caminos de la música, son sitios oficiales y aquí a nuestra derecha tenemos los estudios de grabación de RCA Victor Recording Studios, en Nashville, Tennessee. Entre muchos, que podré mencionar más adelante, aquí grabó muchos éxitos, Elvis Presley. Vamos a recorrer calles y avenidas, todas repletas de cultura, de música, de ese folclore country. Y a medida que avanzamos, vamos a llegar a un lugar icónico, un lugar para presentaciones en vivo, histórico, con 2.362 asientos. Registro nacional en lugares históricos en 1971, el Auditorio Raymond, también conocido como el Grand Ole Opry House. Broadway Street Mirando muchas películas de Hollywood, dije algún día tengo que estar en esa esquina y aquí estoy, Broadway Street, una vía importantísima en el centro de la ciudad de Nashville, Tennessee. Incluye el Lower Broadway, un distrito de entretenimiento famoso por los Honky Tonks, que podría traducirse como un bar, club o salón de baile barato de mala reputación, normalmente donde se toca música country. Vamos a ver infinidad de ellos, que siendo tantos y a la hora del día y la noche, que no sabes cuál elegir. Y paso a paso en estos andenes llenos de recuerdos por esas botas de los artistas que comenzaron aquí sus carreras magníficas. Vamos llegando a los Honky Tonks, bienvenidos. ¡Gracias! Estamos en la cuna de la música country. Aquí nacieron grandes estrellas como Dolly Parton, Taylor Swift, Blake Shelton, Willie Nelson y una interminable lista. Las calles también albergan tiendas minoristas, restaurantes, lugares de postres, atracciones turísticas y obviamente no podría faltar el Hard Rock Café. Y en medio de la ciudad, el Cumberland River. Al fondo, el Nissan Stadium, la casa de los titanes de Tennessee. Y arriba está el puente para peatones muy famoso aquí en Tennessee. Se dice que si viniste a Nashville y no estuviste aquí, en el puente peatonal John Sagan-Taller, no viniste a Nashville. Y aquí sobre el río Cumberland, está el puente peatonal. Solamente para caminantes. Por aquí pasa mucha gente haciendo ejercicio. Pasan sobre el río. Se toman fotos. Un sitio muy bonito. Allá tenemos ya el puente normal. Begulak. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al final de este recorrido vamos a encontrar el monumental Music City Center, el centro de convenciones de Nashville, 2.1 millones de pies cuadrados. Y de los sitios recomendados en las búsquedas que hicimos antes de venir aquí, encontramos a Hattie Bees. Bueno, nos topamos con él y por qué no, un delicioso pollo picante y una cerveza local. Bueno, no hay tiempo que perder. Continuemos y ahora llegamos al Farmer's Market, al mercado de agricultores. Muy recomendado, muy bonito, muy surtido, pero muy solo por la situación actual. Antes de que llegue la noche en Nashville debemos de comer algo y nos recomendaron el Assembly Food Hall. Es un destino culinario de entretenimiento completo de varios niveles que complementa y completa la experiencia en esta ciudad. El proyecto es de más de 100.000 pies cuadrados, un lugar de reunión central con más de 30 restaurantes y bares y el restaurante Sixty Vines. Tres escenarios en presentaciones en vivo y una enorme terraza a la azotea con un lugar de música en vivo, con vistas épicas de Nashville, que brindan un ambiente divertido y enérgico, que atraerá visitantes de toda la región. ¡Muchas gracias! Bueno, y ahora que les puedo recomendar algo de comida, el sushi de aquí espectacular, muy bonito como lo sirven, y muchas opciones. Les voy a decir en el menú cuál era. Amigos, además de las imágenes, no hay nada que decir, disfruten. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!